El hombre queda en el caso, el mundo da en el mundo va de sol Quieres que soy, no me gusta venir a la fe Quieres que soy, no me gusta venir a todos Quieres que soy, no me gusta venir a todos Quieres que soy, no me gusta venir a todos Từ후, mi madrid, mi madrid, la mcb Mentorita Jujeré de活 con el camino, la candidatura Từ후, voy delatanero, voy delatanero Từ후, voy delatanero Gracias.